Hola, hola, espero que te encuentres muy muy bien. Recuerda que mi nombre es Aira y me da mucho gusto de tenerte una vez más aquí. El día de hoy te quiero compartir un poco sobre mi experiencia, sobre los retos que he tenido como una persona con discapacidad. Para quien no sepa, mi discapacidad es de nacimiento. Debido a la falta de líquido amniótico, nací a los 8 meses de gestación. En glaucoma congénito, a raíz de esto comienza un gran camino para mí y para mi familia, lleno de luchas, de experiencias que hoy te quiero compartir. A los 6 meses de edad, ingreso al Centro de Estudios para Invidentes en la ciudad de Chihuahua. Esta institución tiene el propósito de brindar las herramientas para que las personas con discapacidad visual puedan salir a la vida con sus propios méritos, ser estudiantes, ser profesionistas, tener un trabajo y que tengan las bases y las herramientas para poder ser independientes. Sin necesidad de necesitar a la institución, a tu familia. En el momento que estás listo, puedes dejar la institución en el tiempo que yo duré asistiendo. Recibí estimulación temprana, psicomotricidad, orientación y movilidad, actividades de la vida diaria, estimulación visual, computación, lectoescritura, braille, ábaco. Y se me brindaron asesorías, extraclase, porque recuerdo, y les recuerdo a todos ustedes, que mis clases siempre las tomé en escuelas regulares. En preescolar, en segundo año de preescolar, lo tomé en Nuevo México, Albuquerque, en una escuela especializada para personas con discapacidad visual. Pero el verdadero reto comenzó al llegar a México nuevamente y querer cursar el último año de preescolar, el tercer año, porque no se abrían las puertas en ese tiempo tan fácilmente para una persona con discapacidad visual. Bueno, para cualquier discapacidad, yo les hablo de la discapacidad visual porque es mi caso. Pero fue andar tocando puertas, yendo con mi madre a distintas escuelas, y en cuanto me veían eran, no, no hay cupo, no se puede, no, en este momento no, eran, en fin, puras excusas donde te decían que no y que no en cuanto me veían. Hasta que a mi madre se le ocurre que iba a hacer algo para probar a ver si me dejaban, entonces yo esperé afuera mientras ella entraba a preguntar si había cupo. Cuando le dicen que sí, yo entro, y es donde le empiezan a decir, pero cómo le va a hacer para estar con los otros niños, cómo le va a hacer para andar por la escuela, la escuela es de dos pisos, cómo le va a hacer con los escalones, se puede caer, cómo le va a hacer para trabajar. Mi madre confirmé en mis capacidades, les dijo que yo podía hacerlo, que era independiente, que me dieran una semana, que con una semana yo tenía para mostrarlo, y que si no se podía en esta semana, que si no lo lográbamos, que si no nos sentíamos a gusto, ella lo entendía y me retiraba de la escuela. Entonces, pues así se hizo, llegó el primer día, fui a la escuela con todos los demás compañeros, y a la hora de salida la maestra se acerca con mi mamá y le dice, no sabe qué, es verdad, es totalmente independiente, ella puede hacer las cosas, no hay ningún problema, ella se puede quedar aquí. Pero es como les he dicho, es falta de información, es falta de datos de las personas con discapacidad. Entonces, no hay que negarnos esa oportunidad, no hay que negarles esa oportunidad a las personas con discapacidad. En ese tiempo, entre la salida del preescolar, la entrada primaria, yo comencé a aprender el sistema braille, mi madre me hacía juegos para que yo lo practicara en casa, y todo esto, entonces yo entré, yo estuve en primaria ya sabiendo un poquito de braille. Otra de las cosas que me ayudó también mucho a mi independencia, a todo lo que soy ahora, son los campamentos que realizaba CELLAC, el Centro de Estudios para Indirentes, que son unos campamentos donde va el personal, donde van los maestros de CELLAC, va un equipo de deporte extremo que te ayuda a hacer distintas actividades, ahorita les platico un poquito, y van los alumnos, pero no van padres de familia. El objetivo principal es que seas una persona independiente, que esto te ayude a ser una persona independiente, que puedas hacer las actividades del día a día, desde saber qué llevas en tu maleta, qué te vas a poner, cómo organizarlo en tu maleta, el bañarte, cambiarte, ir al baño tú sola, cepillarte los dientes, el cabello, alzar tu cama, ir a comer, andar por las instalaciones tú sola, es el ayudarte a precisamente eso, ser una persona independiente. También estos campamentos te ayudan mucho a explorar tus otros sentidos, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, ya que te presentan distintas actividades, te haces rapel, haces escalar, tirolesa, remo en lancha, cabalgatas, caminatas por la sierra, subes, bajas de la cascada, entonces es todo esto, yo era una de las primeras que andaba ahí haciendo rapel y escalando y todo eso, entonces esto te ayudó a ser independiente te ayuda a hacer actividades que no haces cotidianamente y ver nuevas emociones, experimentar nuevas cosas, haces también manualidades en los campamentos a los que yo llegué a ir, hacíamos palos de lluvia, hacíamos cajitas con palitos de madera, cosas referentes al lugar a donde íbamos, llegamos a tejer palma, llegamos a hacer figuras o jarritos de barro, entonces eran experiencias que te ayudaban a conocer más de donde vives, todo esto se realizaba en Sierra Majalca o en Sierra Cris del estado de Chihuahua, y el último día del campamento para poder desarrollar tus otros sentidos durante todo el viaje tenías que ir coleccionando cositas que te encontraras en cada lugar en que visitábamos, por ejemplo ramitas, hojitas, piedras con diferentes tamaños, figuras, tierrita, piñas, tronquitos, distintas cosas que te ayudaran a hacer una maqueta con todo lo vivido en el viaje para que puedas explorar tus otros sentidos. Extraño mucho estos campamentos porque realmente te divertías, convivías y explorabas, que era lo más divertido, lo más importante, les digo que a mí me gustaba andar en el deporte extremo y todo eso, es algo que me gusta, no lo practico, no lo practico pero es algo que me gusta mucho, y esta fue otra de mis experiencias como persona con discapacidad, que me ayudó a ser más independiente. Otra etapa que dejó marcada mi primaria es que en primero, segundo y tercero de primaria yo estuve en una primaria distinta a donde me gradué, pero me cambiaron de esta primaria debido a que el departamento USAER, que es el encargado de atender a los niños con discapacidad en las escuelas, fue eliminado de esa escuela, entonces mi madre decidió cambiarme a una escuela donde sí hubiera este departamento. Al llegar a esta nueva escuela me encuentro con uno de los mejores profesores que considero que he tenido hasta este momento, uno de los mejores, un profesor que me integró desde el primer momento, que dijo, pues yo nunca he trabajado con ellos, pero lo puedo hacer y lo vamos a hacer juntos, aprendió el sistema Braille y el abaco para personas con discapacidad visual en una semana, para poderme revisar los trabajos, para poderme hacer los exámenes, para poder trabajar conmigo. Me integraba en cada una de las actividades, buscaba la forma de adecuar mi material, de adecuar la clase para que yo pudiera participar. En las clases de deportes, en las actividades de extraclase, andaba conmigo, me ayudaba, por ejemplo en las clases de deporte, los juegos que más se practicaban eran el correr, el voleibol, el fútbol y el béisbol. Entonces, él me ayudaba a meter los goles, a meter las carreras, a correr junto conmigo, a darle a la pelota. Entonces, fue un profesor que estuvo conmigo, que me apoyó. Y si en algún momento ve este video de todo corazón, quiero agradecerle por todo lo que hizo, por todo el tiempo que dedicó, por esa integración que hizo, porque son maestros con vocación, que a lo mejor nunca han tenido la experiencia, pero buscan la manera de integrarlos, buscan la manera de hacer dinámicas, de hacer actividades, de saber cómo trabajar. Es una persona que no dejó de hacer y dijo no puedo, sino que hizo, e hizo mucho y es a lo que yo llamo grandes cambios con pequeñas acciones, como ya muchos sabrán. Entonces, es un gran, gran, gran cambio con pequeñas acciones. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides compartirlo, suscribirte a la página. También, no olvides que hasta aquí te conté esta primaria, pero todavía tengo cosas que contarte. Entonces, no olvides seguirnos y ver los videos para enterarte de otras cosas. Próximamente tendré la segunda parte de este video. Espero que te haya gustado. Y una vez más, muchas gracias. Gracias. Gracias.